Chino, traidor y asesino, chino, traidor y asesino Chino, amigo, el Perú está contigo, chino, amigo, el Perú está contigo En costa, sierra y selva, Fujimori ya está libre En costa, sierra y selva, Fujimori ya está libre Escucha PPK, el pueblo que te escuta Escucha PPK, el pueblo que te rescata El pueblo exige que se vayan todos El pueblo exige que se vayan todos Dictadura, nunca más Fujimori, nunca más ¡Esterilización es forzada! ¡Nunca más! ¡Fuesta la democracia! ¡Fuesta la democracia! ¡Abajo PPK! ¡Abajo PPK! ¡Fuera, fuera PPK! ¡Fuera, fuera PPK! ¡Fuera, fuera PPK! ¡Fuera, fuera PPK! ¡Soy presidente! ¡Hay un delincente! ¡A que sal! ¡Esto son! ¡Lo que nunca olvidaré! ¡Somos las chicas de las mujeres que no pudiste aserilizar! ¡Somos las chicas de las campesinas que no pudiste aserilizar! ¡Somos las chicas de las chicas de las mujeres que no pudiste aserilizar! ¡Somos las chicas de las nativas que no pudiste aserilizar! ¡Fujiles y traidor! ¡Unsuk! ¡Unsuk being the people! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Fue la justicia, la justicia! ¡Fue la justicia, la justicia! ¡Fue la justicia! ¡Fue la justicia, la justicia! ¡Fue la justicia, la justicia! El partido es un placerista revolucionario, unido de Perú con Patriota, con su reservista, preparados para la guerra de nuestra neta, preparados para la guerra contra sus vecinas, con Patriota. ¡Fue la justicia, la justicia, la justicia! ¡Fue la justicia, 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 la ¡Gracias! 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 ¡El grupo Polina está de vuelta! 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 ¡China! ¡China! ¡El grupo Polina está de vuelta! ¡El grupo Polina está de vuelta! ¡Gracias PPK por la paz! 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 ¡Terrorismo nunca más! ¡Chino valiente, aquí está tu gente! ¡Chino valiente, aquí está tu gente! ¡Atrás de la marcha! ¡No queremos terroristas! ¡No queremos terrorismo, señores! ¡Con el chino estamos felices, tranquilos! ¡Hemos vivido con el terrorismo, señores! ¡Por favor! ¡Pónganse la bandera, pónganse la bandera! ¡Héroe de la paz! ¡Héroe de la paz! ¡Héroe de la paz! ¡Héroe de la paz! ¡Costa, Sierra y Sierra! ¡Estamos cometidos! ¡Pero no! ¡Biener, poder! ¡Roe de la paz! ¡Pero no tenemos記quiera! ¡Héroe de la paz! ¡Pero no tenemos記憶as! ¡Pero no tenemos記憶as! ¡Llega a la presa! ¡Ell no puede venir a golpear! Tranquilo ya, tranquilo. Pero dígame, ¿él viene a agredirnos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Comandante, ¿hasta cuándo? Ya lo están agrediendo al señor. ¿Pero cómo va a venir y le va a pegar? No puede hablar de un perrujo. Y entonces un terrorista, mire, ¿cuántos somos? ¿Cuántas policías? ¿Nos vamos a poder gobernar? Ah, es que botaron la caja. No le ha pegado, el señor lo ha pateado y le ha botado la caja. Se ha acomodado por ahí el terrorco ese, el infiltro que ha venido. Seguro que la Mengón se lo han mandado, o la Glave, o la Huilca, o la Villarán, seguro, que le pagan un billete, un sencillo, un plato de lentejas a tores miserables. La próxima vez no más, le damos vuelta también. Gracias PPK, gracias por la paz. Olé, 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 olé. Chino, chino. Terrorismo nunca más. Reconciliación, 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 reconciliación. Chino valiente, aquí está tu gente. Chino valiente, aquí está tu gente. Chino valiente, aquí está tu gente. ¿Quién venció a Sanbero? Alberto Fujimori. ¿Quién venció a Sanbero? Alberto Fujimori. Estos son, aquí están, Fujimoristas de corazón. Estos son, aquí están, Fujimoristas de corazón. Gracias PPK, por la paz y por la reconciliación. Gracias por pensar primero en los peruanos, en nuestra niñez, en nuestros adultos mayores, en nuestros niños adolescentes. Chinos que vencen la cual 2016. Chino군ense de corazón,uous había cubo de la esa niñez. Histo son, aquí está tu gente. ¡Arriba a Sanbero, a San director, a Sanores! Estárieben, gewe merấtos, afo el principio ¿verdad? Lamentónayan 15 aiker. ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Fujimoristas de corazón! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Gracias, PPK! ¡El presidente magnánimo! ¡Duela quien le duela! ¡El chino ya está libre! ¡Duela quien le duela! ¡El chino ya está libre! ¡Te amo! ¡Te quiero, Alberto Fujimori! ¡Yo no olvido! ¡Tengo memoria! ¡Te pido perdón por todo lo que hemos hecho a ti, Alberto Fujimori! ¡No merecías estar preso! ¡Gracias, excelentísimo, Alberto Fujimori! ¡Culpines, escuchen la historia verdadera! ¡Culpines, escuchen la historia verdadera! ¡Volta, volta! ¡Mira, mira, mira! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Voltea a la gente! ¡Mira a la gente! ¡Mira a la gente! ¡Mira a la gente! ¡Aquí está tu prensa! ¡Mira a la gente! ¡Mira a la gente de prensa! ¡Genji, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Voy de abajo, de abajo! ¡Voy de abajo! ¡VTube Stick, mucher! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡Ven El primer paso que tenemos que dar es curar esto de acá, el corazón. Muchísimas gracias, ambiciones. Gracias por todo ese esfuerzo, sacrificio. Gracias por todas esas cosas. ¡Chino! 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 Tifo al de la cámara. ¡Chino! 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 ¡Cantos! ¡Estamos fallando hoy! ¡Estamos fallando! ¡Ayej, apď! Víjame, vó! ¡Suscríbete al canal!